10 meses en Chile y 4 trabajando en Gioia Gourmet. Aquí es cocinera y garzona. Múltiples tareas para lograr una mejor calidad de vida, no solo para ella, sino también para su familia en Venezuela. Sí, hemos tenido semanas bajas, semanas muy bien, que se han vendido bastantes colaciones, no ha sido fácil, pero ahí vamos, poco a poco. En este restaurante que combina los sabores nacionales con los venezolanos, son 5 trabajadores. Todos ellos ganan sueldo mínimo y han visto el incremento tras el reajuste aprobado en el Congreso. Primero de 350 a 380 mil y ahora en agosto a 400 mil pesos. Se siente el aumento, pero igual no está alcanzando como tal. Porque al principio cuando llegué, era como que sí me alcanzaba más el sueldo mínimo, pero ahora siento que como que todo ha aumentado, entonces ya no está como antes. Y es que el aumento de precios en alimentos y servicios redujo el poder adquisitivo. De hecho, desde que se promulgó el proyecto a la fecha, la capacidad de compra disminuyó en 11 mil 540 pesos. Es decir, los 400 mil ahora equivalen a 388 mil. Si bien en agosto de 2022 el alza del salario mínimo será superior a la inflación, el incremento en términos reales del salario mínimo estará solo en torno al 3 a 4 por ciento anual. El gobierno reafirmó su compromiso de que el reajuste llegará a 500 mil pesos. Y aunque originalmente estaba presupuestado para el fin del mandato, los esfuerzos estarán puestos en adelantar los plazos. Representa en una familia de cuatro personas la posibilidad de que cualquiera de nosotros que esté trabajando jornada completa y que reciba un salario mínimo, al menos saque a su familia de la línea de la pobreza. Si nosotros estamos por debajo de eso. Para lograr esto, los subsidios serán claves. Actualmente las pymes pueden postular para recibir esa ayuda. El aumento de la inflación por sobre lo que nosotros esperábamos, significa que en la práctica nosotros como gobierno estamos cubriendo no solo la parte real, sino también una parte de la inflación. Que las pymes, a diferencia de las personas, la inflación le trae costos y beneficios, ¿no es cierto? En cambio, desde el punto de vista, los consumidores son principalmente costos. Los dichos del ministro de Economía incomodaron a los gremios. Demuestran una ignorancia económica importante. La inflación afecta muchísimo a las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente porque no son capaces de traspasar a precios los mayores costos que está evidenciando la economía. Que se tome en serio la situación que hoy día vivimos los emprendedores, las pymes. Estamos gravemente afectados. Reajuste del salario mínimo que de permanecer los altos niveles inflacionarios volverá a modificarse en 2023, dejándolo en 410 mil pesos.